El Complejo de Páramos Frontino Urrao es sin duda uno de los corredores biológicos más importantes de la región, garantía de ecosistemas de fauna y flora determinantes para la vida de los seres humanos, en los que se encuentran espacios como el Páramo del Sol, lugares que debemos cuidar y proteger, idea que quedó muy clara con el taller Yo Quiero el Páramo Limpio. Se está buscando, vuelvo y repito, generar mayor conciencia entre los asistentes y que estos a su vez sean multiplicadores de esa información para que esta actividad no siga generando un impacto negativo dentro del ecosistema de Páramo. En principio debemos ser todos los habitantes y visitantes de estos territorios los que generemos acciones de cuidado y no por el contrario de destrucción. Y así como en el bosque crecen las semillas de los futuros árboles, son los niños y los jóvenes, también los futuros habitantes, a quienes debemos enseñar a conservar. Estamos hablando del Páramo del Sol, sino de algunos ecosistemas que también comparten esas características con el Páramo del Sol, la altura, la importancia de su existencia, la gran diversidad de su existencia que alberga en su interior y los servicios ecosistémicos con los que beneficia a la población. Bueno, nos enseñan o nos dan como una recalcación de que el Páramo es como esa fuente que nos dan los animales, el alimento, el agua, y sabemos que el agua es un tema muy polarizado y que se está perdiendo en muchos países, entonces es como el cuidado de ese Páramo porque es el único que nos proporciona el agua para seguir sobreviviendo. Sabemos entonces que estos ecosistemas son trascendentales para la vida en su interior, pero más aún para todos los que necesitamos de sus servicios ambientales. Desde los Páramos se regula y garantiza gran parte de los recursos hídricos y porque además almacenan el carbono atmosférico, controlando el calentamiento global.